¿Usted sabe que un día como hoy, pero de 1859, se le otorgaba la licencia, la matrícula, la patente a Joseph Gaietti? Usted diría, ¿quién cuernos es Joseph Gaietti? Bueno, tendría que saberlo porque fue el inventor del papel higiénico. El papel higiénico no como lo conocemos nosotros, pero de a partir de Joseph Gaietti surgen los papeles modernos, los papeles higiénicos modernos. Pero antes de quedar con esta efeméride que es bastante sencilla, quería compartir con ustedes en lo que va a ser, yo le mostré recién a Jimena, ¿puedo hacer mi ayuda a memoria? ¿Lo puedo hacer textual? No, no, no. No lo puedo hacer textual, ¿no? No, tiene escrito en la tablet el resumen de lo que va a decir de una forma bastante no apta para la televisión. No le haces. Obviamente que no, porque si no sería el último, no solo de quien les habla, sino del programa. El programa, gracias. ¿Cómo surge el papel higiénico? ¿Cuáles son los arbores del papel higiénico? Los griegos solían higienizarse con piedritas, utilizan piedritas o pedacitos de cerámica para higienizarse. ¿Ustedes se cuenta de lo complicado que puede llegar a hacer eso, no? Puede llegar a ser doloroso, complicado, largo, ¿no? Para hacerlo bien. Pero los romanos, ahí lo tienen, ahí tiene al griego con las piedritas. Los romanos tampoco andaban muy lejos de tener procedimientos inconvenientes. Los romanos, en el siglo XIX, 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 en el siglo XIX. Era un palo con un pedazo de esponja en la punta. Que en los baños... ¿Esto es lo que se usa para limpiar un inodoro? Es parecido. El siglo XIX estaba allí, en los baños públicos, donde todos estaban allí. O sea, era una comunidad, allí en el baño. Y el siglo XIX se prestaba. O sea, estaba Leo, estábamos yo, entonces lo usaba Leo, lo enjuagaba en una canaleta que hay en el baño del baño y me lo pasaba a mí. O sea, que era de uso comunitario el siglo XIX. Súper sanitario. Realmente las pestes que se agarrían terriblemente. Los japoneses también, en la misma época, pero ya, sí, diría que al unísimo también, utilizaban una cosa muy parecida al siglo XIX, pero sin la esponja en la punta. Lo que era un palo. Era un palo. Era un palo común y corriente y allí utilizaban un palo. Que el nombre, si usted lo quiere buscar y vea que no estoy payando, el nombre de ese palo que utilizaban los japoneses allá por el siglo II, después de Cristo, era chugi o kusubera. Utilizaba, me pasase el chugi o kusubera, que era, como le decíamos, básicamente un palo con que se utilizaban. Las comunidades agrícolas de los Estados Unidos, estoy escupiendo, allí por el siglo XVIII, utilizaban, no me pongas a galeti todavía, utilizaban mazorcas de maíz secas. Los cuáqueros lo habían traído también de Inglaterra, una práctica que era utilizar mazorcas de maíz y que dice que las veían muy tersas eso, ¿no? También utilizaban papel del primer libro impreso, la Biblia, arrancaban hojas de la Biblia, una cosa que me parece terrible, ¿no? ¡Qué herejes! La chirca también me están diciendo que se utilizaban y la mazorca, digo, qué incómodo todo eso, ¿no? Qué monumento que habría que hacerle al gran Joseph Galetti, ¿no? Que a partir de 1859 consigue que se patente, los chinos también usaban pequeñas hojitas de papel, fueron de los primeros también en utilizar el papel para la higiene. Pero Joseph Galetti realmente es el gran ídolo y a quien queremos venerar en el día de hoy que consiguió la patente del papel higiénico allí por 1859. Así que no se piense, señora, solo como colorario de esta historia, qué cosa insólita y extraña que es en Japón hoy en día aquellos que viajen a Japón, los baños sin mampara. A mí me parece que es un tema que podríamos tratar aquí en las mañanas de Buen Día, el tema de la privacidad que para muchos no importa, ¿no? O sea, ¿y sabe qué? Estoy pensando, no tenemos que irnos al Japón. Otra cosa que aborrezco, anótelo en la lista, esas parejas que estando uno haciendo las necesidades, charla con el otro a puerta abierta, ¿no? Y se hablan, uno está sentado ahí en el trono y el otro hablando. Me parece que son intimidades que no están buenas para compartir.